Por presumir a mis hábitos les conté, en el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas y en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. En el amor y una pena me aliquinas, en el amor y una pena me aliquinas. 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 Nacido viendo, porque estamos locos, nacido queriendo, nacido queriendo. Me río, discusas, muchas más, tómame, tómame, ándale, acá a mí. Si yo jamás sufrí, si yo jamás lloré, lloramos infeliz. Pero desgraciadamente una tarde como esta te encontré, hasta que te conocí. Mi vida controló, no de mí no fui feliz, pero con muy buen amor. Y muy tarde comprendí, que no te voy a bajar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más, tómame, para, para. Lo tiene bien barado. Eh, ah, eh, ah. Eh, ah, ah. hasta que nunca nos supieran un poco que se baje y bailar sin ti no sería un lugar que te quede si quieres y disfrutarás de una noche nunca pasas y quieres bailar esta noche vamos a no, 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 no vamos a bailar No, 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 no